¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Hoy es un día importante gente, sé que puede parecer que no lo es, pero lo es ¿Y por qué es un día importante? Porque hoy me voy a comprar la segunda skin que me he comprado en mi vida Es decir, con la cuenta principal, con puntos estelares La primera vez que me compré una skin con puntos estelares en la cuenta principal Fue la de Bull Deportista, porque me gustaba bastante y estaba solo por 2.500, era barato Y esta es un poco más cara, pero la verdad es que es una skin que me ha gustado bastante Me ha gustado mucho, así que he decidido que se va a venir al canal, ¿vale? Si es cierto que la cuenta secundaria me compré la de crowd negra Pero con la cuenta principal he dicho, no me voy a comprar skin por puntos estelares Porque en verdad no hay ninguna que me apasione Esta sí que me gusta bastante, así que... Con códigos piuk en la tienda, ¿vale? Muy importante Es cierto que no me estaríais apoyando si compráis con puntos estelares Pero da igual, lo importante es tener códigos piuk en la tienda Así que, aún arriesgo de arrepentirme en el futuro Que creo que no, porque me gusta bastante Me la pillo Se viene al channel, es decir, es mía Ya la tengo Me gusta mucho, gente, por eso he decidido comprármela Y dije que no iba a gastar puntos estelares Pero es que me ha gustado un cojón de pato ¿Dónde estás, Penny? Guapetona, ven aquí A ver, esta me gustaba, ¿no? Me gusta guapa Pero es que esta está chetadísima Y cómo se ve dentro del juego me gusta más ¿Cómo la vamos a probar? Pues en pelea robótica Sí, sí, la vamos a hacer en pelea robótica ¿Por qué? Porque tengo que gastar los fucking tickets, ¿vale? Es decir, ya sabéis que los tickets van a ser eliminados Tenéis que gastarlos Porque en mayo nos eliminan Y tengo 366 Ya he gastado 140 Y quiero seguir gastándome más Así que bueno, vamos a ver qué tal Qué tal con randoms Yo con llegar al minuto 4 y medio casi que me conformo Y sí, vale Teníamos una feca, pero ya se ha desafecado ¿Vale? Así que, así que bueno Vamos a ver si conseguimos pasar del minuto 5 Con el 4 y medio yo me conformo Hombre, si llegamos a menos del 4 y medio yo tengo miedo Y sinceramente, la Jessie me está dando Es que el combo es malísimo, ¿eh? O sea, solo la Jessie va bien ¿Vale? Y está maxeada Pero me está dando muy poca sensación de seguridad Por cómo se mueve y cómo se queda parada, la verdad Ojo, porque Penny cuando haya muchos brawlers Si consigo impactar a más de uno Puedo hacer pupa, ¿eh? Puedo hacer bastante pupa En cuanto a la skin Es que está guapísima Esta skin me ha pasado como con otras muchas, ¿no? Como por ejemplo la de La skin de Bruja Nocturna de Mortis Que no me gusta nada Pero que luego, como se ve dentro del juego Sí que me gusta ¿Por qué no me gusta mucho la skin de Penny? Porque el traje así como rojo o granate O como sea Pues no me gusta mucho Pero en game no se ve bien O sea, no se ve mucho Lo que ves es todo negro El mortero es guapísimo Y los ojos en rojo le quedan guapísimos Así que, la verdad es que me ha gustado bastante esta skin Eh, tenemos una falta de daño De verdad O sea, dime que vamos a llegar al 4.30 La pregunta es ¿Le tiro el mortero en la cara y uso el gadget? ¿O me lo guardo? Mira, me lo va a romper Así que no voy a dar 1.500 de daño A ver, es mejor no romper, ¿vale? Es mejor no romper Salvo que haya muchos brawlers Muchos robots, perdón ¿Por qué? Porque si pego a varios a la vez Sí me puede rentar Pero si no es mejor que el mortero se quede funcionando Las cosas como son Ahora Eh, cuando Pongo a la Jessie su torreta Y yo ponga la mía ¿Pero dónde pone la torreta? Madre mía No han entendido nada Es, claro Esta gente Es random Entonces A lo mejor es gente que ni siquiera ha visto un vídeo en Youtube nunca Y no sabe muy bien dónde hay que colocar la torreta Y... Y así estamos Yo con Penny Un primo Y una Jessie Que no sabe poner la torreta Así que nada Vamos a intentar proteger a la torreta lo máximo posible Para que al menos dure un poco ¿Vale? Y yo no sé por qué tengo lag Pero me estoy empezando a poner nervioso Ay, ay, ay El wifi no, por favor Espera, espera, espera Más problemas no Más problemas no Te lo pido por los clavos de Cristo Vale Ahora si se vinieran 3 de un 4 brawler a la torreta El gadget sí que mola ¿Vale? Aunque no matas a nadie Pues les quitas vida a todos Y si yo me pongo detrás Dando balazos Puedo hacer mucha pipa El primo se ha ido a por un café literalmente ¿Dónde está el primo? No entiendo nada, Julio Pero, pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué es esto? Que me he jugado 20 tickets, gente Que esto no es un cachondeo Que esto no es ninguna broma Vale A ver si viene Que, por favor Que el mortero empiece a pegar al bicho Porque si no Es que vamos a tardar un mes ¿Eh? Dime ¿No llega el mortero desde ahí? A ver ¿Podéis acercaros para que llegue mi mortero? ¿O tengo que colocar otro? ¿O cómo va? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Adiós, primo Que me pase esto a mí Vale, el mortero está funcionando Vale, no quiero No Bueno Podría haber colocado otro mortero, en verdad 3.30 No llegamos al 4.30, gente No, igual sí Igual sí, igual sí llegamos Hay que tener esperanza Lo bueno es que tengo otro mortero Ya, ciclado ¿Vale? Vamos a guardar este Por si llegan varios a la caja Tirar de Gat10 Mira, mira, mira Ahí es como me gusta a mí Que se coloquen 130 de vida, eh Estoy más muerto que Muertini Estoy más muerto que Muertini Vienen muchos bichos Pocos, pocos, pocos Lo he hecho, gente Lo he hecho No sé si debía gastar el Gat10 ahí Pero con las pocas esperanzas Que tengo de llegar lejos Es que de verdad Para mí 4.30 es una victoria, eh Y si Ojo, me pongo aquí Me pongo aquí Mira, mira, mira Muerte y destrucción al enemigo Si vamos a llegar al 4.30 Igual llegamos hasta el 5 La prueba clara de que Pelea robótica estaba mal balanceado Porque al 7 no llega ni Julio Y es que al 5 llegas hasta jugando mal Porque ahora sí Ahora hay robot Vale, no vamos a matar a ese robot Pero ¿Qué hace el primo? Pero si se ha tirado sin vida Bueno, ahora nuestra única esperanza Es que el robot le quite un poco de daño en caja En vez de a nosotros A ver Y es y torreta A ver, el robot no lo vamos a matar Si aguantamos hasta el 5 Va a ser un milagro Voy a poner la torreta, el mortero aquí Llévatenos de paseo, primo Dí que sí ¡No! Vamos a sobrevivir a esto Voy a tanquear un pelín Ahí, 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 ahí ¡Oh! Un minuto 5, eh Un minuto 5 con la peli malvada Tú, estamos mamadísimos Ahí se viene ¡Uh, qué buena! Toma Bomba Al final los gadgets No los he podido utilizar eficientemente Pero es que no se ha podido, gente Es lo que hay A ver Vale 5-19 Os aseguro que lo hubiera firmado 100 veces antes de empezar, eh 100 veces En fin Esto se podría hacer mejor Y gastar los tickets de manera más eficiente Pero mira, chicos ¿Qué queréis que os diga? Voy a jugar con la peniconeja Que me mola bastante Y me vuelvo a jugar otros 20 tickets ¿Vale? No vamos a jugar más partidas Porque sería alargar el vídeo mucho Aunque sé que os molan los vídeos largos Creo que os molan A ver qué tenemos ahora Bueno A ver Lo prefiero, eh Lo prefiero Vamos a ver si juegan bien Igual sí, eh Tienen skins y demás La yesy maxeada Toma Toma A ver si podemos pegar a más de un Brawler a la vez con el gadget Sería bastante interesante A ver Ponernos juntitos Plumba Borraos Botón derecho Eliminar enemigo Bomba Mira, le pegué Desde parla, eh Es que fíjate Entre el rango que tiene Y luego la división de las balas Perni tiene un rango de laverno, eh Me gira Seguramente me conozca Porque no creo que gire a la gente random Matamos a este Ese se muere también Ya tenemos el mortero casi, casi, casi ciclado Así que esta vez le voy a colocar cerca del jefe Aunque no hace falta Porque el primer robot es fácil Uy, qué bien los dos juntitos Uy, qué buena gente He fallado la primera bala Bueno, da igual Cupilla de la buena Vale, os encargáis De ese Le voy a colocar aquí Para que pegue al boss Le pega, le pega Le pega Y me queda vivo para después Que mola bastante Ya tengo medio Media ulti cargada de nuevo Vale, voy a quedar muy bien parado, eh Mortero vivo Me renta Me renta Me renta, me renta Lo que pasa es que cuando Por ejemplo, los enanitos van tan rápido Que no les da el mortero, eh Es cuando se paran Si no, nada Ya tengo otro mortero que he ciclado Pero le voy a dejar por ahí No le pega, eh Bueno, me va a romper el mortero No me lo rompe Aguanta un poco Mira, le voy a Le voy a colocar Para ir ciclando el siguiente Lo antes posible Para el siguiente Jefe No me pegues lagazos Que te estoy viendo Conexión a internet Que hoy me has tirado el directo Tres veces Tres veces se me ha caído el directo Hoy, gente Concho Directo que por cierto Aprovecho para decir Que Clash Ha clasificado Eh Zero Zone También ha clasificado Y Code Magic Vale Esos son los tres clasificados De los regionales De hoy No voy a subir vídeo Al canal ni nada Porque La final no se juega Vale Lo han quitado Entonces que hago Subo las semifinales Nah No me renta No creo que lo suba Y Minuto 2.40 Yo esta parte La veo mejor que la anterior Así que Yo creo que a los 5 minutos Llegamos Si hemos llegado antes Esta vez también se puede Tenemos ahí Vamos a colocar el mortero aquí Porque es un buen sitio Para que se quede Mira además Con la pasiva de Igual Igual me convenía más La otra pasiva Ahora no lo sé No, no, no Porque Porque el charco mete mucho Tío Quieras que no mete Es cierto que cuando Es mucho mejor este mortero Porque el otro Porque el otro Solo tiene sentido Si ciclas muchos morteros Y aquí Tampoco puedo estar Permanentemente ciclando morteros Vamos Le damos Y el charco pega en área Así que está tocheto Mira como pega Tío Brutality Eso sí Nos hemos quedado sin defensas Eh Selly Si le dejas que se acerque Pues te puedo ayudar Si no Pues no Y tú sigue rompiendo Los muros Eh Todo lo tuyo Que lo mate el charco Listo Me ha roto el mortero Estoy enfadado Bueno ya tenemos otro Así que Minuto 3.50 La serie se ha ido de fiesta Ojo 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 No puedo utilizar No puedo utilizar El Gatier No, no le uso No le uso Voy a curarme de vida Tiro de Gatier Es que voy a ciclar otro ya Eh No me importa Que le quiten un poco de vida A la caja De vez en cuando Tampoco Venga hay que ciclar Mortero rápido Ciclado Ese robot habrá que matar Ojo Estamos en la fucking Estamos peor que antes Lo bueno es que el mortero Pega Esa es la parte positiva Vamos Hijo de ese Elite Podías haber acercado Más a tirar A tirar La ulti Ya tengo otro mortero Cargado No sé si le pegaría El Gatier Lo voy a dar Nada He gastado el Gatier De lo tonto Pues esta partida Está jodidísima Básica la anterior Y apuntaba mejor Pero no A ver La primera oleada Es fácil Hay esperanza Estamos todos mal de vida Tengo que curarme de salud Vamos a ayudar a Bacon Y no me pegues lag Hombre No me pegues lagazo Oye Oye que estamos aguantando Estamos aguantando Como titanes Eso es Poneros juntos Poneros juntos Si señor El mortero El mortero El mortero Maté al bicho de arriba Ya no hay mortero Ni hay nada Me morí Me morí por tonto 5.30 Hemos cumplido Hemos cumplido Gente No ha estado Nada mal Bueno Pues mi segunda compra Con puntos estelares Ya veremos A ver cual es La tercera De momento No tengo ninguna intención De comprarme Otra skin Con puntos estelares La verdad es que Esta me ha molado bastante Y bueno Ya la tengo Se queda de por vida Es lo bueno que tiene Que no caduca Así que nada gente Ponerme en el chat Cual es vuestra skin Favorita Por puntos estelares Para yo también Tenerlo en cuenta Que igual en el futuro Me convencéis Y me compro otra Y nada más gente Gastar los tickets Muchísimas gracias Por ver el vídeo Darle un pedazo de like Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau